¡Hey que tal gones! ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta al Marvel Future Fight Y si, sean todos bienvenidos al primer vistazo de Kitty Pryde en 6 estrellas Vamos a ver que tal está esta nueva mutante Vamos a ver pruebas el día de hoy Pues nada, los invito a todos a que dejen un like, comenten y se suscriban Para que llegue pronto la review en Tier 2 Así que, vamos a darle duro al almendroco ¡DRAGO! Aún no recuerdo cual fue el último video En donde hice una review de un personaje en 6 estrellas Y la probamos en esta misión Vamos a regresar un poco en el tiempo, un poco back in time Y vamos a probar a los personajes, bueno en este caso a Kitty Pryde Es la misión de Rhaena porque es un simple 6 estrellas Como podemos ver, parece ser que tiene buen iframe La verdad las cosas como son Parece que tiene buen iframe La verdad el daño no me sorprende que al menos en esta misión Si haga daño Para los que sean muy nuevos en el juego Esta era la misión más complicada de todo el juego Hace unos años Y pues bueno, vemos que el nivel del poder está por encima de muchos personajes De hace 2 años, lo cual está bastante bien Y pues nada, vamos a incrementarle un poco más la dificultad A ver que pueda ser simplemente en 6 estrellas Ok, estamos de regreso en la misión de Cíclope Vimos que la misión de Rhaena se la pasó muy sencilla Vamos a la misión que también era de las más complicadas Para los personajes en 6 estrellas hace unos ayeres Y pues bueno, me puse nostálgico el día de hoy Porque regresó el dragoncito Ned Mabble Regresó el dragoncito Ned Mabble Pero con sus nuevos novios y novias Entonces, me puse algo nostálgico Hay que tocar las misiones que se tocaban hace unos ayeres Y pues bueno, técnicamente Kitty Pryde sería yo si fuera mujer Y si en mi versión, yo femenina, le gustaran los dragones Y si viviera en un mundo donde los dragones existieran Yo creo, y yo fuera mujer Yo creo que sería como Kitty Pryde Porque tiene un dragón, nada más por eso No porque atravesa, no, no, no Porque tiene un motherfucking dragón como mascota ¿A quién de ustedes no les gustaría? ¿A quién de ustedes les gustaría tener un dragón como mascota? Yo por mí tendría 6 O sea, yo sí sería un dragomaníaco Amante de los dragones Qué pendejada Bueno, no importa Centrémonos en Kitty Pryde La verdad, la habilidad número 5 tiene un iframe bastante interesante La habilidad número 2 parece que no tiene iframe Aquí acaba de explotar el emulador No sé por qué Pero bueno, mató a Cíclope de la manera que nadie se dio cuenta Pero ya murió Entonces, la misión de Reina que era la más complicada hace un tiempo La pasó sin problemas La misión de Cíclope que se volvió la misión más complicada hace un tiempo También la pasó sin problemas Vamos a subirle un poco más la dificultad A ver qué puede hacer Sí, yo sé que aquí ya me vino muy arriba en la misión de Odín Pero bueno, es necesario probarla Quiero ver qué tanto puede hacer con la equipación que tiene actualmente No está en 20 obviamente Si no estuviéramos haciendo una review de Tier 2 Y pues, más que nada el poder que tiene actualmente Mi Kitty Pryde Todo se lo debo a mis excelentes cromos Así es Mis excelentes cromos Pero fuera de broma La verdad Parece ser Que la habilidad número 5 Es realmente buena Es obvio que no se va a pasar el primer piso Pues porque ni siquiera se está en 20 Pero aguantó más De lo que tú estabas esperando Así que pues bueno Les enseño cómo tengo la cuenta Cómo tengo los cromos Y también Qué equipación tiene mi Kitty Pryde Ya luego la probaremos contra el Jefe Mundial A ver qué tanto puede hacer Pero bueno Comencemos con mis bellos cromos Obviamente Aquí están Aquí tienen mis efectos en los cromos 29 de todos los ataques 21 de físico 17 de energía 25 de recarga de habilidad Así es Este Si nunca ves mis publicaciones Ni por Instagram Ni por Facebook No te habrás enterado Que ya los cambié Pero bueno Ya mejoré unas estadísticas Otras moví Pero siento que quedó bastante bien la cuenta Tenemos por aquí Kitty Pryde Nivel 60 Tenemos nada al máximo Pues porque ni siquiera se está en 20 Tenemos por aquí Que es maestro de armas Y tenemos Mando Se aplica a ti Reducción del 30% De tiempo de recarga De la habilidad Cooperar Oye Qué está pasando Porque está explotando el emulador Ok Ya estamos Vemos que el diseño de Kitty Pryde Está bastante bien Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Sobre todo cuando la luz Le contornea bastante bien la figura Entonces por aquí El equipo en 17 Y en 18 Tenemos por aquí Daño crítico Tenemos todas las habilidades En más 6 Tipo 0 No lo podemos subir Tenemos turbo Con casi todos los ISO 6 estrellas Lástima Tenemos por aquí Indie se crítico Con 140% De aumento de daño Y sin uniforme Pues porque no tenemos uniforme Veamos Las habilidades De Kitty Pryde Tenemos La patada giratoria De Kitty Que da aturdimiento Fractura Y desangrado A los enemigos Y aparte Elimina elasticidad Tenemos ataque rápido De gata Fractura Aturdimiento Reducción De todas las defensas Y miedo a los enemigos O sea la habilidad Número 2 Está bastante bien Tenemos sombra Emergente Que le da a los enemigos Miedo Reducción de defensas Nuevamente 20% de daño Desangrado Elimina elasticidad Y a nosotros nos da 1% de aumento De todos los ataques Con cada 1% De daño Oh que Ojo piojo Ojo piojo Acumula el daño Kitty Pryde Eso está bastante bien Tenemos mano derecha De Lockhead Se aplica a ti Convoca una ilusión Que tiene el 100% De las características Del invocador O sea el dragón Aumenta el daño Infligido A los héroes Máquina No puede ser Que si yo este Fuera en mujer Le haría daño a Iron Man Que yo soy Team Iron Man No puedes hacerle más daño A las máquinas Por favor Tenemos rompecorazones Se aplica a los enemigos Aturdimiento Reducción de todas las defensas Nuevamente Miedo Daño de desangrado Y eliminar elasticidad O sea con 3 habilidades Reducimos defensas Eso quiere decir Que va a estar muy bien Esta morra de Striker En jefe mundial Tenemos danza de destrucción Reducción de todas las defensas Nuevamente Fractura Daño de desangrado Y elimina elasticidad Y a nosotros nos da Todos los ataques Todas las defensas Todas las velocidades Ok Nos potenciamos Con la 3 Y con la 5 Y con la 5 Con la 4 Con la 3 Con la 2 Con la 2, 3, 4 y 5 Tenemos reducción de defensas Pero que es esto Y el liderazgo Esta bastante bien Orgullo de la directora Se aplica a todos los mutantes 55% de aumento En todos los ataques Es increíble Y aparte le da crítico O sea el liderazgo Esta super bien Y pues vamos a ver Que tal el efecto De las habilidades Porque Ah Ya vi Ya vi Porque se estaba Alentando Perfecto Vamos a ver En plan las habilidades Vemos que tenemos El dragoncito Y va atacando Y va quemando A los enemigos Es todo lo que hace Este pelmazo Pero bueno Vamos a ver La habilidad número 1 Tiene iframe Ok Es un iframe A medio cortada Porque tarda un poquito Luego saca el iframe Y luego Aquí está desprotegida La habilidad número 2 A diferencia de la 1 Esta tiene Iframe al comienzo Y luego Se la quita Y esto es un poquito Más tardado O sea podemos usar esto Y luego Pum Cambiamos Para acumular el iframe ¿Se dieron cuenta? Se le acaba el iframe aquí Y luego cambiamos Para proseguir con el iframe Y aparte aturdimos Quemamos Y reducimos defensas Está super bien Tenemos la habilidad Número 3 Que esta es la que absorbe El daño Ok A ver Quiero que me ataquen Está interesante Se queda desprotegida Para que le peguen Y pueda absorber el daño Y luego agarra iframe Para todo el daño Que acumuló En esos 2 segundos Podríamos decir 1, 2 Si como 2 segundos Aproximadamente Le pegan Y luego Arremata Entonces al momento De arrematar Utilizaríamos la habilidad Número 5 Ok Ok Esta puede ser La jugada con Kitty Pryde Usamos la habilidad Número 1 Se le acaba el iframe Cambiamos a la número 2 Luego usamos la número 3 Cuando se le acaba el iframe Nos pegan Terminamos Usamos la número 5 Que nos vuelva a potenciar Recuerden que la número 5 Nos da potenciación nuevamente Y me gusta la habilidad Número 5 Porque toda Es completamente iframe Hasta ahí Hasta que toca el suelo Es iframe O sea Está súper bien la habilidad La habilidad número 5 Está súper bien Y la número 4 ¿Qué hace? What the fuck Ok Esta habilidad Está muy extraña Comenzamos en iframe Luego iframe Nos quitan el iframe Luego iframe Y luego nos vuelven A quitar el iframe Podría ser A ver Podríamos hacer Lo siguiente Utilizar la 3 Para sacar La habilidad Esta Para potenciarnos Y utilizar esta Puede ser Que nos peguen Y luego ya usamos La 5 Para rematar No sé Ya lo veremos En jefe mundial Pero de momento Me encanta Que tenga Muchas habilidades Para reducir Defensas Eso ayuda muchísimo Absorbe el daño Y tiene buen iframe Tiene buen liderazgo O sea ¿Qué más podemos pedir? Que el daño De verdad funcione Por favor Ok Vamos a comenzar Bueno a continuar Vamos a probar Ahora si A Kitty Pryde Vamos a ver Que tal está Esta morra Y a ver Que tanto Realmente vale la pena Estamos contra Puro Thanos normal Porque es un 6 estrellas Entonces pues bueno Hay que darle Una probada primero Y luego ver Que tanto Mejora A ver si la podemos Llegar O la podemos Probar contra alguien Definitivo Que la verdad Es un 6 estrellas Tampoco está al máximo Entonces tampoco Por eso Puedo pedir demasiado Lo que me gusta De esta morra Es que Tiene muy buen iframe Y aparte Este Absorbe el daño Lo cual Me parece Bastante fenomenal Y por cierto Estamos contra Thanos normal Hace mucho Que no me metí Contra Thanos normal Normalmente Me metí Contra Thanos normal Cuando Este Era un personaje Ya Totalmente completo Pero bueno At Thanos normal Si se lo hace De manera muy sencilla Yo creo que Nos vamos a ir Contra medianoche Fase 2 Por ahí A ver si en la fase 2 Le podemos hacer algo de daño Con un simple 6 estrellas Entonces Vamos a darle A ver Le recuerdo Que no está full Tenemos el equipo En 17 Entonces Si le hace daño Si le hace daño La verdad Me voy a sorprender Es una fase 2 No es una fase muy alta Pero al menos Puede funcionar Para ir viendo El desempeño Que puede tener Y de momento De priori Estoy viendo Que le está haciendo Inclusive un poco más Más rápido El daño Que a Thanos Entonces Pues está bastante bien Algo me dice Que va a ser muy buena Kitty Pryde Ya en Tier 2 Tiene un daño Bastante interesante Posiblemente Un CTP de energía Le quede perfecto Porque sus habilidades Son largas Vale mucho la pena Poder encadenarlas Ok Está Está interesante O sea Si está Está bastante bien En tema de daño Se me hace interesante Lástima que no siempre Se activa el obelisco Como a mi me gustaría Que se activara Pero Pues bueno Ya saben Cómo es esto También El tema De la absorción De daño Hay que agarrarle El truquito Pero pues Al fin y al cabo Debe de absorber Algo de daño Diría yo Mira La verdad En tema De protección Se me hace Que tiene la protección Muy buena Pero muy buena Que tiene la protección No sé Qué opinan ustedes Recuerden Que es una fase 2 Meramente estamos Potenciadas Con el liderazgo Y con la bonificación De los otros 2 Con Colosso Y con Starlord Y pues Bueno la verdad Pues está bien Digo No es No es en plan Super poderosa Porque repito Ni siquiera Si está el equipo En 20 Pero la verdad Las cosas Como son Ya llegó la vida 8 Ya vamos a cambiar De fase Y Me gusta O sea Hay personajes Que en realidad No entiendo Cómo se manejan En Jefe Mundial Y eso Que jugar Jefe Mundial Es la cosa Más sencilla Del mundo Pero hay personajes Que no No somos Compatibles Ellos y yo Pero esta Kitty Pryde Se me hace Muy buena Para esquivar Golpes Para meter Golpes Y posiblemente Metiéndole un CTP de energía Va a ser Muy buena No digo el de ira Porque el de ira Pues es como Para batalla de alianza O ya si te sobran Pues igual y si Pero Para en plan Una tardecilla GFs y cosas así El de energía Le va a quedar Totalmente perfecto Porque si se fijan Que sus habilidades Son muy Muy tardadas Entonces Pues eso Que al ser tan tardadas Las habilidades Uy La alcancé a salvar Coloso se quedó 31 de vida Que cagada Pues la verdad Las cosas como son Kitty Pryde Me gusta Me agrada Si me gusta La chiquilina Y pues Realmente A comparación De otros personajes Que ya probamos Como No me gusta quemarla Pero la neta Júbilo Esa se me hace Mucho mejor Que Júbilo Y son Exactamente Lo mismo Son X-Men Calenturientos Uy Ahí me mataron Ok Pues la verdad Para hacer una fase 2 Y estar jugando A lo loco Bastante acertada Que está Kitty Pryde Me gusta Me gusta Igual si hubiera jugado Con un poco más de calma Si le ganaba Pero Bastante bien Bastante bien La Kitty Pryde I like that I like she Girl Y pues bueno Gones Espero que les haya gustado Este video Que opinan de Kitty Pryde La verdad A mi se me hizo Muy buena Las cosas como son Obviamente Vamos a tener La review en tier 2 Yo espero que En una semana Lo mucho Ya saben Como se farmean Los personajes de paga Es bastante tardado Pero Yo creo que va a ser Muy buena A todo lo que he probado Hasta ahorita En la actualización Me ha gustado He encontrado una mejora Me faltan los nuevos personajes Ya tengo las cuentas Solamente me falta grabarlas Pues nada Aquí voy dejando este video Espero que les haya gustado Si es así Recuerden dejar un gran like Dejen en los comentarios Dragoncita No Dejen Chicagón En los comentarios Y sabré que llegaron hasta acá Porque ella es como si yo Fuera mujer Y tuviera una mascota Dragonil Así me vería También atravesaría paredes Eso no Pero posiblemente Si tuviera mi dragón por ahí Pues nada Aquí dejo este video Espero que les haya gustado Muchas gracias a todos Y nos vemos Hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Fin de la transmisión